Santos, en la lista de equipos que busca recibir aficionados, la intención de los guerreros es contar con un personaje de aficionados en las gradas durante el duelo ante Necaxa. Santos se suma a los equipos que buscan tener aficionados en sus gradas. En caso de conseguir permiso, sería el próximo 6 de marzo y se uniría al conjunto con Mazatlán FC y Necaxa, ya que tienen la autorización. Fuentes informaron a ESPN que Santos ya avisó a las autoridades de su estado y a la Liga MX sobre su intención de recibir público en su compromiso ante Necaxa. La directiva estaría buscando un afuero de 12.000 para un compromiso ante los rayos del Necaxa. Tras conocerse su intención, el equipo de la comarca lagunera debe conseguir los permisos de las autoridades de su estado y presentarlos en la Liga MX para poder tener la autorización para recibir público. La Liga MX permite abrir como máximo el 50% de la capacidad del estadio y Santos gestiona para tener al menos el 40%. Hasta ahora, Mazatlán FC, Necaxa y Juárez han conseguido los permisos para abrir sus invulnerables entre la jornada 9 y 10. Además, Chivas tiene la autorización para contar con público en las gradas de la jornada 11 contra América, Pachuca, León y Cholos. También pueden hacer la solicitud, debido a que su estado está en el semáforo amarillo. En un principio, 8 equipos se acercaron para ver sus estallos y la Liga MX informó que deben de presentar sus protocolos y permisos para poder materializar ese deseo. Santos podría ser el quinto equipo en el torneo mexicano que recibe público en sus gradas. Y hasta aquí el video mis queridos amigos, no olviden suscribirse, darle like al video y comentar ahí abajo.